A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos tienen que quedarse en sus casas. No hay faltante, no hay faltante. Restricción de la actividad nocturna. La alimentación es el mayor riesgo del coronavirus. Hemos pasado los 90.000 casos en nuestro país. Yo vine de Bolivia, nací en Bolivia, vine acá en el 2004 más o menos. Estoy como 17 años acá en Argentina. Y para hacer el comedor, para crearlo, habíamos visto la necesidad que había en los chicos. Y juntándonos a unos cuantos amigos, hicimos la copa de leche por primera vez. Sacamos de donde no había, porque fue a pulmón en la primera vez. Sin alimento no se le puede dar nada a los chicos. Y de ahí estamos funcionando con la FOB. Ya vamos trabajando como unos dos años, un poco más tal vez. El comedor funciona desde que se ha creado acá en mi casa. Lo que creo que lo hacemos de corazón y para los chicos. No, 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 no. Estoy más o menos. Estoy más o menos. ¿Querés conmigo? Gracias. Empecé a estudiar nutrición cuando la acompañé a mi hermana, la nutricionista. Y bueno, me encantó cómo ella nos explicó lo que era comer. Y para eso dibujó un auto donde le estaban cargando nafta. Y sin embargo, hoy es por el mismo motivo, esta mirada reduccionista, ¿no? Del cuerpo máquina y el alimento combustible que deja de lado lo sociocultural, lo afectivo, lo sensorial. Es que, bueno, empecé una búsqueda para encontrarme con otras formas de entender la nutrición. Entiendo la nutrición como la ciencia de la vida, ¿no? Que no podemos pensar la nutrición de nosotros como seres humanos si no pensamos en la planta, en las plantas, en los animales, en nuestra relación con los bienes comunes. ¿Sí? ¿Puedo preguntarla? ¿Aña Rosa? ¿Tendrá poroto, doña? Y el cilantro Nada más ¿Cuánto sería? ¿Ciocentos 70? Gracias, me voy a besar Gracias, me voy a besar Gracias, me voy a besar ¿Cuál es la atención el comedor? El comedor atendemos tres veces a la semana Son lunes, miércoles y viernes Nosotros venimos a las tres de la tarde Para elaborar las comidas Y a partir de las seis Se reparte la gente a los niños Ahora vienen más que nada las madres Porque como el tema del COVID Preferimos que no vengan los niños ¿Y qué comidas están haciendo? De comidas hacemos La mayoría hacemos comidas Que son originarias de Perú Porque la mayor parte del barrio De la población del barrio Es residente de Perú ¿Y es copa de leche o cena? Intercambiamos Por ejemplo, lunes una vez leche Y miércoles y viernes comida Y la otra semana al revés Comida, leche Comida Y yo te quería preguntar O me daba curiosidad el nombre Aqualuna Por agua y luna Combinaciones Con la combinación del agua y de la luna Sin agua no se puede vivir Es indispensable para todos Sí Y hoy ¿Cuál es el menú? Hoy van a cocinar seco de pollo con poroto ¿Tiene poroto? ¿Tiene pollo y qué más? Poroto y arroz ¿Y arroz? Sí Pero tratamos de utilizar mucho Por ejemplo, los cereales Porque les nutre mucho a los niños Usted sabe más que yo Vos sabe un montón Y también usamos condimentos Y algunas plantas aromáticas Lo que siempre le ponen a todas las comidas Es el ajo Ajo Me encanta el ajo Yo veo que la comida peruana Boliviana Más que nada la peruana Que es la que más se cocina Es muy elaborada Lleva su tiempo No es que agarrar fideos Y echarle la salsa No, ellas pican Que si los ajos Que si el condimento Que si esas hierbitas O sea, y a cada cosa le ponen algo específico Entonces es como eso Yo creo que es la diferencia Que le da el sabor más rico No sé Claro La cocina es un lugar donde yo a ustedes las veo Como unas guardianas de esos sabores Que los están preservando Y hay un autor que plantea Que cuando todo desaparece O tiende a desaparecer Esa vida cotidiana en otro país La comida Es la última huella de fidelidad A las raíces Una alimentación en común Puede tener la misma función Que un origen en común Por eso que creo que Estas tareas comunitarias Que ustedes realizan Van de alguna manera Gestando unos otros Un nosotras Y van creando lazos de familia La palabra saber Derive etimológicamente de sabor Entonces todo sabor tiene un saber Y todo saber tiene un sabor Como estos saberes y sabores Forman parte de las memorias gustativas De las familias Que en este caso Hace cinco años Que están viniendo al comedor Pero en otros casos Son generaciones de abuelos Abuela, madre Padres e hijos e hijas Vos notás Que la pandemia De alguna manera Cambió O modificó Las relaciones En términos alimentarios De ustedes Con las familias Que asisten al comedor En algo ha cambiado Porque La relación que teníamos Antes era más estrecha Los niños pasaban A tomar la leche acá Y incluso No se querían ir Se ponían a jugar acá Pero ahora Pero ahora no podemos Recibirlos Tenemos que entregar En la vianda ¿Qué es para vos la cocina? Si tuvieras que contarme ¿Qué implica para vos cocinar? Y nosotros Yo creo que Todas las que venimos Venimos para Como que Desahogarnos No sé Sentirnos un poco mejor ahí Porque uno se distrae Conversando No sé Y cocinando Como que pasa el tiempo rápido Y lo hacemos con gusto Así que Y cuando uno Este Comparte la comida Habla del compartir sabores De degustar el estar juntos Comer es un acto Emocionalmente poderoso Y me parece que ustedes Acá en el comedor Van a contrapelo De lo que nos propone La alimentación contemporánea Que está basada En alimentos ultraprocesados Que no tienen una historia La historia nos la inventan Un grupo de publicistas Este Y a su vez nos propone Cocinar a gran velocidad La historia nos va a severely Es carísimo el tomate, no sé cuánto sale. Dos tomates medianitos como por ensalada. Está a 90 kilos. En medio kilo, en dos perros. Lo que caracteriza a la alimentación actual es que hay energía barata y micronutrientes caros. Es decir, cuando hablo de micronutrientes hablo de minerales y vitaminas. De los alimentos frescos, que son hoy los más caros del mercado y los más difíciles de acceder para las familias. Y de alguna manera estos alimentos están vinculados a fortalecer nuestro sistema inmune y a cuidar nuestra salud tan importante en esta época que estamos atravesados por la pandemia por COVID-19. Sí, por ejemplo nos dan arroz, no, fideos, 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 polenta, esas cosas. Que la usamos la polenta para hacer con alguna otra cosa más, una salsa, una albóndita, pero fideos, fideos no le podemos dar todos los días. Entonces tenemos que variar con estas cosas para que también les sirva para que se alimenten mejor y no estén llenando la pancita nomás. Lo que nosotros venimos viendo en las investigaciones es que, bueno, producto de la desigualdad estructural, las familias, de alguna manera, por cuestiones de estricta necesidad, tuvieron que empezar a resolver, bueno, las prácticas alimentarias de una manera itinerante, de acuerdo a la escuela, ¿no? Combinando diferentes espacios, la escuela, el comedor, la casa, y que en muchos de los casos de las prácticas de cocinar, porque muchas mujeres dicen no sé cocinar, se ha ido a la práctica de gestionar, ¿no? Poder gestionar la asistencia alimentaria de la familia. Hoy la mayoría de las familias de sectores populares no tienen el poder de decidir sobre su alimentación. El Estado, a través de sus políticas asistenciales, define el qué se come, cómo, cuánto y con quiénes. Son políticas que también determinan cuáles son los días en los que se come y cuáles no. Estas políticas alimentarias han olvidado la dimensión social y cultural del comer, porque priorizan el discurso biomédico, la inocuidad y un costo ajustado. Desde la década del 80, el Estado argentino empezó a implementar políticas asistencialistas a partir de los comedores o la entrega de bolsones alimentarios. Las políticas públicas generadas en ese tiempo de emergencia todavía permanecen. Las Estados Unidos balecen las vínimas de las vínimas de las vínimas a frankly empujan dichos favoritos que se presenta en una obseduidad y que se producen de complicaciones, las vínimas de las vínimas de las vínimas que se detectan en los que las vínimas de la vínimas son las vínimas que las vínimas son las vínimas. Las vínimas son las vínimas de las vínimas que les dané ни acuasopedñas relacionadas mínimas con más trcount diteses con saludos Brusgr centro del infæcnico mundial. Los Áñ Arsenal utilizan чуд um sur el canal de la vínimas que les daona buena o ambiente y el tamaño que le tomara y la meningia modernia de la vínimas de las vínimas son las vínimas que aparte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los alimentos los tenemos por parte de la organización, la FOB, que ellos nos proporcionan algunos alimentos y también tenemos el apoyo del Banco de Alimentos, que muchas veces de parte de ellos conseguimos, por ejemplo, las legumbres. ¿Y en relación a las verduras, los lácteos? Y las verduras las tenemos acá en el barrio. ¿Y la fruta también, igual que la verdura? Sí, pero es muy poco. Muy poca fruta. Muy poca fruta. Nos encantaría también recibir como de postre. Las hortalizas y verduras ustedes, el acceso es a través de autogestión de ustedes. Sí, autogestión de nosotros. Y hay veces que hay muchas compañeras acá que por ahí tienen el huerto. Yo en mi caso tengo huerto. Tengo, por ejemplo, la planta de limón, la planta del orégano y la hierba buena. Tengo, entonces yo lo trato de traer acá la copita. Y con eso por ahí nosotros compensamos. Y en el lácteo es muy poco. El único que utilizamos es la leche en polvo, que nos manda, eso sí nos manda el gobierno. ¿Y cómo ves el rol del Estado en el barrio con respecto a la organización de ustedes? Y la verdad, ahora como que lo veo un poquito distanciado, diría yo. ¿Ahora en este tiempo de pandemia? En este tiempo de pandemia. Antes de la pandemia por lo menos teníamos un buen abastecimiento. Un abastecimiento más frecuente y más variado. Más variado. Y ahora como que es un poco limitado, me parece. Cuando debería de ser al contrario, ¿no? Claro. O sea, pero eso es lo que sentimos hoy en día. Porque como ustedes nos contaron, aumentaron la cantidad de personas a las cuales ustedes, bueno, le brindan la comida. Tal cual. ¿Tuvieron que cerrar el comedor durante la pandemia? No. ¿Cómo lo vivieron? Al contrario. Tuvimos muchas más ganas de trabajar. Nos comprometimos más. Algunas familias que se contagiaron y nosotros les proporcionábamos, les llevábamos a ellos para que no se expongan en la calle. De las mujeres de acá, gracias a las cocineras, no se infectaron ninguna. Pero los que sí vienen a recibir, ahí hubo casos. Y creo que en este tipo de instancias, en este tipo de casos, es donde nosotros tenemos que estar presentes. Porque creo que ahí es donde el ser humano demuestra que sí, verdaderamente tenemos que estar en esos lugares, en mala situación, digamos, ¿no? Cuando se encuentran, ahí tenemos que estar de apoyo. ¡Gracias! Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 En cada plato vacío que llega a un comedor, habita una pregunta. Hace siglos que se ensayan respuestas. Porque hace siglos que el hambre existe y persiste en el mundo. En la Argentina actual, la pregunta se repite. ¿Cómo un país que produce alimentos para 400 millones de personas, tiene casi la mitad de su población con hambre y malnutrición? La pregunta nos dice que ya no se puede culpar la tierra. Desde entonces, hay al menos una respuesta clara. El hambre es una producción humana. Pero las preguntas continúan. ¿Por qué la tierra cosechada no llega a estos platos? ¿Qué se produce? ¿Qué de lo producido va a parar a cada quien? Si pensamos en la vida y la salud, han muerto más personas de hambre que por guerras, epidemias o pandemias. Hoy el alimento es objeto de mercado y medida de salario. ¿De qué sirve que el alimento se produzca en el mismo país si la mitad de sus habitantes no tienen el dinero que necesitan para comprarlo? Una sociedad desigual se traduce en una alimentación desigual y, por lo tanto, en una salud desigual. En ese contexto, hacer y mantener un comedor es plantar una bandera de poder hacer, es recuperar un espacio propio. Mientras se alza la voz de las mujeres que sostienen tácticas cotidianas para reproducir la vida, el hambre sigue presente. Más allá de no ser visto por la mayoría de quienes habitamos las ciudades desde otras posiciones de clase. En la mesa de todas y todos habita un problema. En el plato lleno de cada día, una incomodidad acecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.